Bueno, saludos a todo el pueblo de Venezuela, aquí vamos, en la autopista Caracas La Guaira, con mi almiranta en jefa, Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas. Saludos a todos. Hoy viernes de 1x10 y transformación social, que voy con el ministro de transporte, el ministro de agua. Vamos ahorita a los que hemos llamado los ejes territoriales 4 y 5. En la parroquia Sucre. Exactamente. Rumbo hacia Plan de Manzano. Vamos a hacer. El limón. Sí, el limón. Caminando. El limón Plan de Manzano, ejes 4 y 5 de la parroquia Sucre, donde nos está esperando el pueblo para escucharlo, escucharlo en sus necesidades más sentidas, en los servicios y en la parte social. Estamos en la transformación, ministro Reverol. Aquí vamos, todos juntos, como comenzamos aquí en la capital. Y aquí igual, cuando estamos atendiendo todos los temas pendientes en 1x10, en materia de agua, electricidad, telecomunicaciones, gas doméstico, viabilidad. Aquí el ministro de Ogras Públicas está haciendo unos trabajos importantes. Naúm Fernández, jefe de gobierno, nos está esperando por allá también, en el sitio. Y bueno, aquí vamos avanzando. Creo que con esta estrategia que ordenó el presidente Nicolás Maduro, esta herramienta poderosísima, que es el 1x10 gobierno, nos permite acercarnos más al pueblo y satisfacer sus necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!